¿Qué es el robo más importante del año? ¿Qué es el robo más importante del año que ocurrió? Lo tiene Emiliano Moncayo como protagonista en Deseado. Estamos cerrando el año. Esto ocurrió en agosto. Entonces, Emi, vos fuiste a la justicia, hiciste todo lo que ya lo dijiste en este programa. Entonces, para actualizar, ¿alguna novedad? Mirá la primera pregunta. ¿Alguna novedad vos me tenés que decir? Sí, claro, ya estamos. Hemos recuperado algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, estoy igual. Van a ser cinco meses y todavía la causa en el juzgado de falta no se cerró. Han mandado oficios que son... que yo siempre digo, son una cargada ya. ¿Oficios? Oficios. ¿Preguntando qué y a quién? Me preguntaron a, creo que de desarrollo social, a ver dónde está la mercadería, a qué lugares se destinó la mercadería. No sé cuál es el interés del juez y ya eso sería lo de menos, en definitiva. Porque yo necesito recuperar el dinero que me sacó el municipio. Y, bueno, están con eso. Y el municipio las cosas las manda cuando quiere, porque es la verdad. Y, bueno, estamos esperando eso. O sea, no hay novedad. Están cinco meses y... ¿Le pudiste pagar a la empresa de mi Antoni? No, no, no. Todavía estoy viviendo eso. ¿Corren los intereses o la empresa entiende? Ya subió tres veces la mozarella. Entonces, ¿cuánto es lo que le debes hoy? Y cerca de un millón seiscientos, setecientos ya. Un millón setecientos mil pesos. Más o menos, sí. ¿Y cómo pensás pagarlo? Porque tenés que laburar el doble. ¿Y cómo hacés para cubrir un millón setecientos mil pesos? Yo no lo quiero ni pensar a veces porque... Decís que la empresa entiende, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que en ese sentido ellos son... Me han estado siempre apoyando y siempre... Porque he tenido un momento muy malo. Porque la verdad que esto es lo que me ha pasado, no... Nunca pensé que me iba a pasar. Que el municipio diga, se lo di a otra gente. Me lo saca a mí para hacer otra gente. No, no se puede creer. Y la causa penal porque hiciste la presentación. Sí, hice una... A través de tu abogado, una presentación penal. Sí. ¿Te llamaron? No, no, todavía no me llamaron, sí... Se toma mucho tiempo la justicia, ¿no? Sí, demasiado. Un montón de tiempo. Demasiado. Como que si uno tiene... No tendría problema de dinero, de pagar lo que debe, porque bueno, todo esto lo estoy debiendo todavía. Sí, bien, estoy... Fui comprando mercadería como para seguir en el ruedo, como quien dice. Pero la que me sacó en el municipio la debo toda, todavía. La debo toda. Y capaz que, no sé, qué se cree en el municipio, que yo soy, no sé, un adinerado, no sé, no sé. La verdad, todavía no lo puedo creer. A veces pienso, digo, ¿me pasó esto? ¿Realmente? Pelliscámele decir, pero sí. El queso no lo tenés, tenés la deuda. No solamente ya bromatología, sino el juez, ya demorando la causa, sabiendo que la mercadería fue entregada por el municipio a entidades de comedores. Eso es lo que se dijo. Eso es lo que se dice, que no lo creo. Obvio que eso no, es mentira eso. Es mentira, por eso yo hice una denuncia penal para que se investigue y voy a aportar pruebas para que se investigue a fondo eso. Pero ya que investigue su juez de falta, o sea, no sé con qué motivo lo hace. Seguir demorando todo esto, o sea... Y la fiscalía te preguntaba si te convocaron, te citaron de la fiscalía en donde, supongo que están mirando la causa, ¿habrán pedido algo? No, lo que me dijo el abogado... ¿Por qué te dijo el abogado? Porque él va, él se mueve, se mueve, va al jugado de falta. A veces me dicen que la causa está despacho, siempre es lo mismo la causa, no se la muestran, o sea... Por eso digo que el juez, de primer momento, sabía lo que pasó, estiró todo lo que más podía, y así estamos. Cinco meses y la causa no se cerró, sabiendo que ellos la mercadería la regalaron. Entonces yo necesito recuperar el dinero, necesitamos seguir... Siguiendo los pasos que hay que cumplir, sabiendo que el municipio después se va a tomar todo su tiempo hasta el último día para contestar y para seguir estirando esto, que para ellos es algo normal, porque sacarle algo a alguien y dárselo a otro es normal ellos, se ve que es normal. Vos, por supuesto tenés que recuperar lo que es tuyo, porque es tu propiedad, que es una deuda que tenés con la empresa de mi Antoni, pero que lo pague el pueblo de Moreno. Encima eso, encima lo tiene que pagar. Que era algo privado, ¿no? Un negocio privado, porque la decisión hasta acá, sin acreditar en papel, esto lo tengo que decir, no está acreditado a qué merenderos y comedores fue esa muzarella. Lo dijeron públicamente, no lo informaron al Consejo Deliberante, tampoco se lo informaron al juez, y sigue corriendo el tiempo, pero que lo pague el pueblo de Moreno, ¿a vos te genera algo? Encima, porque la gente que vive en Moreno es la que... Cuando lo pague, no sé cuándo lo paga. Cuando vos vas a recuperar plata, no tengo la menor idea. No, no, no. O sea, uno se pone a pensar todo lo que fue pasando. Bueno, también a la vez pienso eso. La gente de Moreno, el que paga los impuestos acá, el comerciante, el que vive acá con los impuestos, ¿lo va a terminar pagando el pueblo? Bueno, o sea, lo tenés que pagar a la persona que lo sacó esto, o sea, no tiene por qué pagarlo el municipio. Este es un tema que se instaló con fuerza en un momento de la política, como tantos momentos, y la política nueva demostró que es tan espasmódica como la anterior. Entonces la pregunta es, ¿te llamó alguien después que se trató en el Consejo? ¿Alguien intentó preguntarte cómo estás? ¿Qué sabés? ¿Te puedo ayudar a acompañar? Hay una presentación que hicieron tres concejales, Aguilar, Agostinelli y Dolores Fábregas, acompañadas por el doctor Naguera, que viene a apoyar la denuncia de Emiliano por hurto, ¿no? Porque es hurto lo que pasó. Sí, sí, sí. Pero tampoco sabemos, de mi parte no sé mucho qué ocurre con eso, pero nadie te volvió a llamar. No, nunca, nadie, nunca. Es decir, se hizo esa sesión en donde se discutió un poco y listo. Si no me hablan, creo que es mejor. O sea, obviarme, esquivarme, siempre, nunca decir, bueno, sí, estuvimos malos. No, nunca, nada. Como que si uno fuera, no sé, como que, no, 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 no hay palabras. ¿Vos llevaste el expediente al Consejo Deliberante? Sí, sí, yo lo llevé, yo lo llevé. O fuiste que lo llevaste para decir, bueno, intervengan, vean qué pasó. Sí. También un silencio. No, se ha movido lo que... Sí, sí, eso, sí. Lo que se pudo, porque, bueno, seguramente tiene mayoría. También yo no conozco acá, no soy de Moreno, no milito en ningún partido, te quiero que quieras crear de vuelta eso porque el problema es decir, este justo fue el... No. Y seguramente tiene mayoría para hacer lo que quieren. Pasa, siempre pasa eso. Si no, jamás podría pasar esto. O sea, te sacan la mercadería o lo que fuese que te sacan que es tuyo y se lo dan a otro, porque sí, porque a ellos se les ocurrió, obviaron la figura del juez y el juez ahora está demorando todo, no sé para qué. Te voy a hacer tres preguntas breves con una palabra. Yo te digo política y vamos a tener que responder. Lo que quieras. Yo te digo política. Es una vergüenza. La política es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Justicia. No hay. No hay justicia. Si hubiera justicia yo ya tendría que haber, no cobrado, pero bueno, ya estar en las últimas instancias. Que te devuelan el queso. Pero ni me pasaron en la primera instancia. Que te devuelan el queso. Ni la primera instancia pasamos, que es que el juez cierre, toma una medida, no sé cómo se le dice, y la eleve. Entonces yo pasamos distancia. Sí. Eso no lo pasamos todavía. No hay un fallo resolutorio del juez. No, todavía no. Cinco meses y el juez sabe lo que pasó con la mercadería y no resuelve. No entiendo por qué no resuelve. ¿Qué es lo que está demorando tanto? ¿Y qué está demorando tanto? Claro. ¿Qué es lo que...? Yo siempre lo dije. El juez lo sabe del primer momento lo que pasó con la mercadería. Por eso la está estirando, la está estirando, sabe qué hacer. Bien, Barcala está estirando esto. Sí, sí, sí. Y te pregunté, política, te pregunté, justicia no hay. ¿Y derechos? Y derechos tienen algunos derechos. Nosotros no tenemos derechos de nada. Yo hasta ahora no tuve ningún derecho de nada. La verdad que... Nada. Nada. Cero derecho.